La candidata a la gobernación del Cesar, Alexandra Pineda y algunos integrantes de su equipo de campaña tuvieron un accidente de tránsito mientras viajaban en carreteras del Cesar cuando cumplían actividades proselitistas en el trayecto entre Santa Isabel y San Roque en inmediaciones del municipio de Curumani. Las causas de este percance vial al parecer fueron fallas mecánicas de la camioneta en la que se transportaban los antes mencionados. Según se conoció por parte de un comunicado oficial, Alexandra Pineda y demás acompañantes no sufrieron heridas de gravedad. Bueno, hay una falla mecánica con el vehículo, el vehículo como que la dirección no le respondió, salió el control, nos salimos de la vía y chocamos contra un tronco que está aquí a la orilla, lo que hizo como que el carro quedara completamente destruido. De las personas que más afectadas se vio con nuestra candidata, Alexandra, pero ratifico y soy muy enfático en que no pasó a mayores, todo está bien, pero ella fue una de las que se estropeó un poco más de los cuatro que veníamos en el vehículo. Sí, tiene algunos golpes, algunos hematomas, pero vuelvo y digo afortunadamente nada que pase a mayores. Ella iba en el puesto de adelante.